El panorama era deplorable, toda la plaza Guamanmar que en el centro de Huancayo amaneció cubierta de basura y con las paredes del gobierno regional de Junín llenas de orina y hasta heces esto luego del cierre de campaña que ahí se realizó por parte de la agrupación política Caminemos Juntos por Junín conocida como La Pelota Este partido político organizó un concierto con Amaranta, 6 voltios y enlace para dar a conocer por última vez en esta campaña electoral sus planes de trabajo de los candidatos a la región Dimas Aliaga, Aguancayo Emerson Nolasco y el Tambo Persipárraga La plaza estuvo llena en su totalidad y decenas de comerciantes habrían aprovechado la noche para vender calientitos Es así que la mañana de hoy toda la plaza amaneció sucia con botellas, vasos de plásticos, papeles y otros Incluso las paredes del gobierno regional de Junín que flaquean la plaza tenía manchas de orina y hasta heces humanas El personal de limpieza del municipio de Huancayo se dedicó a realizar la limpieza del lugar y no la militancia del partido como hubiera sido lo ideal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!